Hola Dami, ¿qué tal? Bueno, anotador, ¿qué se siente anotar un gol en un Mundial? Contanos. Bien, bien, no soy un jugador de hacer muchos goles, pero bueno, cuando me toca me pone contento. Bueno, entonces es la alegría más grande supongo, ¿no? Sí, en realidad la alegría más grande es cuando al equipo le va bien, cuando ganamos, cuando seguimos avanzando. Previo a este Mundial se hablaba de este como el grupo de la muerte, creo que fue un grupo muy difícil y que hicimos un buen trabajo, ganamos los tres partidos y no solo lo ganamos, sino que superamos bien a los rivales y creo que mantenemos nuestra identidad, que es lo más importante. El campeón siempre tiene que salir a ganar, ¿cierto? Sí, no es por campeón, es porque es nuestra identidad. La selección argentina ya hace muchos años que tiene la idea de salir a competir para ganar, sea cual sea la selección que tengamos enfrente, y no es por campeón, es porque nos propusimos cambiar la forma de representar a nuestro país, ser protagonistas. En un montón de torneos nos salió y pudimos salir campeones, en otros no, pero siempre nos fuimos orgullosos y contentos de lo que hicimos adentro de la cancha. ¿Para cuál ahora? ¿Tus pensamientos? ¿Para guay? ¿Nos toca? Bueno, ahora tenemos días para recuperar, para planificar el partido y bueno, adaptarnos al rival que nos toque, también intentar proponer nuestro juego y sin excusas el que nos toque tratar de superarlo. Gracias, Tami. Un abrazo. Nos vemos.